Ha dicho José Antonio, nos van bien y está claro que la fórmula del Partido Popular está funcionando a nivel de España y tenemos el ejemplo de Juanma Moreno y tenemos el ejemplo de Feijo y tenemos el ejemplo de Ayuso en Madrid y al final yo creo que es un revulsivo, eso que dice de bueno puede ser que interesen un adelanto electoral en Andalucía, puede ser, ¿por qué? porque al final Juanma cuando ha llegado ha sido un cambio tranquilo como él bien dijo que iba a ser y ¿qué ha supuesto su gobierno? pues 329 millones de ahorro en estos nuevos presupuestos que se van a aprobar en la Junta de Andalucía, la apuesta por los jóvenes que introduce el nuevo abono de transporte joven con rebajas del 50%, que me parece importante esa apuesta porque hay mucha población joven en Andalucía y Andalucía es una tierra muy próspera, que realmente puede tener un crecimiento aún mayor y que 40 años de socialismo la laminaron absolutamente, entonces estamos viendo ahora ese florecer realmente Andalucía, en el Congreso de los Diputados sí que creo que ahí Pablo está sin duda liderando la oposición francamente bien y se están viendo los resultados, está claro que por supuesto las últimas elecciones del 4 de mayo han ayudado y han impulsado, pero Sánchez está cometiendo tantos errores que es que es imposible no ir contra él. Pero parece que le pasan poca factura en las expectativas electorales, cada vez que vemos una encuesta con la de errores que le vemos, Sánchez tendría que estar hundido y no, simplemente experimenta un ligero descenso, un poco de desgracia. Sí que es cierto que el Partido Socialista ha tenido siempre una base de votantes muy amplia y que tienes siempre un mínimo que sabes que te va a ir a votar y luego por otro lado están metiendo dinero a los sindicatos a punta pala para también viendo cómo apuntalar todos los problemas que tienen. Las manifestaciones que hay ahora mismo de los camioneros que a los cuales están completamente desesperados.